bienvenidas fullerets a su espacio fórmulas del éxito donde les compartiré la forma ideal de tener más clientes y por lo tanto lograr más ventas y más ganancias comencemos sabías que ingresar pedido cada campaña te ayuda a mantenerte activa en tu negocio fuller y asegurar tus ganancias si tú eres nueva fulleret o a veces tienes duda de cómo mejorar tu pedido estos tips son para ti revisa el folleto y la revista gana más al inicio de cada campaña así puedes identificar las ofertas que pueden ser llamativas para tus clientes y los productos que a ti te van a dar mayor oportunidad de ganancia mantén la comunicación con tus clientes ya sea que lo hagas cara a cara por teléfono o por medios digitales dedica un tiempo para contactarlos y platícales acerca del lanzamiento de la campaña de las promociones y descuentos que tiene el folleto o para mostrarles ese producto que sabes que les va a encantar promueve los productos de cuidado personal como shampoo desodorante crema corporal etcétera estos productos son de uso cotidiano que todos necesitamos comprar o reponer muéstrale a tus clientes tus productos favoritos y háblales sobre las ventajas de precio y accesibilidad de adquirirlos contigo en lugar de ir a un supermercado recuerda incluir esta categoría cada campaña para que te ayuden a generar o ampliar tu pedido te invito a estar muy pendiente de estas cápsulas que estaremos compartiéndote cada campaña y con las que buscamos que consolides tu negocio fuller te mando un fuerte abrazo virtual nos vemos pronto